Hola, soy Nabor Garrido y soy especialista en marketing digital. Quiero invitarte este 26 de junio a las 6 de la tarde para que veas el webinar sobre SEO en marketing digital por dónde comenzar, donde hablaremos de cómo implementar un proyecto de SEO, por dónde debes comenzar, cuál es su importancia, porque la mayoría de los sitios web no están indexados por Google, es decir, el tráfico no proviene de Google, qué tan complejo es, los diferentes tipos de SEO, SEO para móviles, qué importancia tiene el contenido, cuál es el SEO dentro del sitio y fuera del sitio, etcétera. Te invito a verlo porque SEO es un tema apasionante, es complejo, es laborioso, pero es apasionante. Recuerda, la cita es este próximo 26 de junio a las 6 de la tarde desde el Telmex Hub. Habrá una sesión de preguntas y respuestas. Te invito a verlo.